Y bueno, fueron dadas a conocer las imágenes de la ceremonia de graduación donde Thomas Matthew Crocs, el joven de 20 años identificado por el FBI como sospechoso del intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump, recibiendo su diploma de secundaria. El video muestra, como vemos, a Crocs con gafas, una toga de graduación negra y posando con un funcionario de la escuela. La Crocs se graduó en 2022 de Bedell Park High School y recibió un premio estrella de 500 dólares de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. Como saben, agentes del servicio secreto mataron a tiros a este sospechoso después de que abrió fuego desde el techo de un edificio a unos 140 metros del escenario donde se encontraba Trump dando su discurso. Ahí, este personaje muy joven. Y mire, insólito lo que hicieron algunos aficionados en la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia. Un video en redes sociales se hizo viral tras mostrar a varios de ellos ingresando por el sistema de ventilación del Hard Rock Stadium con tal de tener un lugar para ver el partido. Estas personas desmontaron la estructura del aire acondicionado para subir por los ductos y salir así directo al terreno de juego. Algunos tenían boleto oficial, otros no. Las autoridades tampoco lograron que la gente no se metiera, por lo que tuvieron que revisar persona por persona para descubrir quién tenía boleto y quién no. Y quien obviamente no tenía entrada fue expulsado. Debido a lo anterior, el juego se disputó con un evidente y peligroso sobrecupo. Ahora ven, estas imágenes que les vamos a mostrar son impresionantes porque una persona se salvó por así. Un gran árbol estuvo a punto de aplastar este vehículo en movimiento. Esto ocurrió en Ciudad del Cabo, allá en Sudáfrica. Y bueno, pues es que el clima ha sido severo por allá. Según muestran las imágenes, las cámaras de seguridad estaba, por supuesto, haciendo mucho viento. Y bueno, este vehículo blanco iba por la calle en una zona residencial cuando cayó este árbol. Se estrella, por supuesto, en una carretera. Apenas unos segundos después de que el vehículo pasara, golpeó las líneas eléctricas y dañó un muro que delimitaba esta zona. Esto es como dicen, ¿sí? Cuando no te toca, no te toca.